La celebración del primer campeonato de España por comunidades autónomas de pádel en silla va a tener como sede las instalaciones deportivas de San Sebastián de los Reyes. El evento deportivo ocupará la tarde del viernes 20 de abril, el sábado 21 y la mañana del domingo 22. La presentación del campeonato ha tenido lugar en la sala de prensa del ayuntamiento y ha servido también para realizar el sorteo de los grupos y los emparejamientos con cuatro cabezas de serie. Entre ellos el País Vasco y la Comunidad Valenciana parten como grandes favoritos por el potencial y el ranking que ocupan sus jugadores. La Comunidad de Madrid por su parte se ha emparejado con Andalucía y la difícil País Vasco dentro del grupo B. Es una especialidad espectacular, es decir, no porque los chicos vayan en silla de ruedas tenemos que pensar que es un deporte bueno, pues que para personas con discapacidad menos espectacular, al revés, es un deporte increíble. Se juega igual que el pádel convencional con la única diferencia de que admite un segundo bote. El alcalde Narciso Romero y la concejala de bienestar social Yusana Malvar han presidido el acto junto a representantes de la Fundación Deporte Integra, dedicada a la promoción, desarrollo y mantenimiento en todo el ámbito nacional español del deporte adaptado a todos los niveles. Y es para mí como concejala de una importancia transcendental porque yo también padezco discapacidad y entiendo perfectamente lo que pasa con nosotros, vamos, y me incluyo con ellos. La inclusión, la plena inclusión para este ayuntamiento, para esta corporación es muy importante. Este campeonato de pádel en silla promete emociones fuertes para aquellas personas que quieran acudir como espectadores y disfrutar de un deporte en alza, tan exigente como espectacular en su desarrollo.